Claro que hay buenas noticias en México, vamos a ir a una casa en donde vive una buena noticia, él se llama Camilo Lara, aquí en Fernanda Talks Home, con enorme orgullo lo presento, quédate conmigo. Hola, soy Fernanda Familiar y estoy muy emocionada porque ya arrancó la campaña de APAC, sí, para que tú y yo podamos donarle a cientos de niños y de niñas nuestro apoyo, sí, con dinero. Yo te digo una cosa, lo único que he encontrado en mi vida que tiene sentido es ayudar a los demás. Los niños y las niñas de APAC nos necesitan, ellos esperan de nosotros todo. Así es que te reto, no vayas a dejarlos solos, ayúdalos. Oye Camilo, te hicieron un homenaje en la película de Coco, eres el DJ, eres el DJ de la fiesta. Eso no lo voy a olvidar nunca Camilo Lara. ¿Qué tal? O sea, no, yo tampoco, la verdad es que gracias a eso mi mamá me cree que soy músico, como muchas cosas que digo, wow, sí, qué loco, ¿no? Qué loco. O sea, antes no te valoraban hasta que llegó Coco a tu vida. Fíjate que no sé bien porque como que mi mamá no sabía bien qué hacía, o sea, como mi hermano es guitarrista y mi otro hermano es también guitarrista, en su cabeza los músicos son o guitarrista o bajista o baterista, ¿no? Yo que tocaba sintetizadores y con la computadora y así como que nunca entendió que también podía ser músico así. Entonces me decía como que, a ver, explica, a ver, eres DJ y le digo, no exactamente, soy productor, toco sintetizadores y nunca entendió. Pero cuando lo vio dijo, ah, mira, sí, sí es músico, sí, ahora sí ya le creo. Ay Camilo, qué gusto verte, cómo has estado. Tal cual la pregunta, ¿cómo has estado Camilo Lara? Pues, dentro de todo, bien, y comparado con muchas historias que oyes con gente que la ha tenido difícil, bien, llevo un año encerrado en mi estudio, en mi jaula de hámster ahí corriendo, y me ha ayudado la verdad mucho a estar tranquilo, ¿no? Y tener como ese, olvidarte un poco del mundo y seguir haciendo música y teniendo tu momento en donde no importa las noticias o todo lo que está pasando, ¿no? ¿Cuál es la historia, Camilo, más difícil que has escuchado? O sea, la que dices, no manches, o sea, está muy cabrón. Hay muchas, muy fuertes, pero yo creo que una que como que me resonó mucho fue un manager que se llama Alex Malverde, que era un buen amigo y además manager de muchos artistas que conozco, y habíamos trabajado en un proyecto y dos días después cayó enfermo y pues no la contó. Entonces, como muy, muy cercano, ¿sabes? Como alguien joven que pensarías que tiene muchas chances de vivir y de repente no pasa y dices, híjole, fuerte, ¿no? La lección más grande que has aprendido, así la más canija. Yo creo que hay que estar sanos. Para mí fue como la gran lección de esto, ¿no? Si puedes evitarte todas esas cosas para estar sanos. Y sanos hablo de tu cuerpo y estar sanos mentales, ¿no? La ansiedad creo que es un problema súper serio para muchas personas y para todos los que hemos estado guardados. Creo que se vuelve una pesadilla, ¿no? Entonces, tratar de viajar con la cabeza y de buscar otras posibilidades. Creo que para mí esas dos cosas las aprecio mucho hoy en día. Oye, Camilo, ¿has musicalizado el COVID mentalmente? Sí, caray, sí. Fíjate que en cierta manera, como que la música que he hecho en estos últimos meses ha sido música de nostalgia a mi ciudad, a cosas que no tengo. Y siento que eso, o sea, haciendo lo que no tienes, como que retrasa lo que tienes, ¿no? Y el COVID siento que trajo eso, ¿no? Como que extraño tantas cosas de la ciudad. Cosas bobas, ¿no? Como salir y comprar el periódico, ir al bar de la esquina, reírte un rato, abrazar a alguien que te encuentres en la calle. Y como cosas muy sencillas que siento que el COVID se las llevó, ¿no? Y siento que la música que he hecho es justo extrañando esas pequeñas cositas. Oye, ¿cómo se llama la mujer? Bueno, esta que ve en la calle, que pasa mucho por mi casa, la de... Ay, que está en tu producción, en el del DF. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le canta? ¿Cómo hace? Dice, se compran colchones, refrigeradores, tamboras, lavadoras, microondas y fierro viejo que venda. Esa. ¿Me extrañas? Mucho. Bueno, esa no, porque lo oigo todo el tiempo. Pero lo que sí pensaba es que como que eso, estamos en un Zoom y se mete. Entonces todo el mundo dice, ay, el fierro viejo que venda. Y todo el mundo sentía que lo vivía como algo negativo, cuando en realidad es el ADN de la ciudad. O sea, tú puedes cerrar los ojos y saber que estás en la Ciudad de México con esas pequeñas cositas. Y son, no, en ningún lugar del mundo existen, ¿no? No, no existen. ¿Cómo que pensaba? En la colonia viene uno con la tambora, pero con la trompeta y es uno solo. O sea, quién sabe cómo le hace para tocar todo eso. O si es una grabación. Y como siempre le damos su lana, ¿no? Porque es su trabajo. Entonces toca más. Y toca más. Y dices, qué amor por la música de estos cuates. Qué amor por lo que hacen, ¿no? Sí, y siento que de repente si le cambias la polaridad a esas cosas, de repente pensar que si el fierro viejo que venda es malo en tu cabeza, pero si lo vuelves poesía o si piensas que eso es una declamación de otra cosa, se vuelve arte, ¿sabes? Y se vuelve algo muy bonito que igual es el código secreto de todos los chilangos a la puerta mágica que abre a algo que nos va a llevar, ¿no? Y eso pensé, como estas pequeñas cositas que sabemos solo los chilangos que existen, ¿no? Oye, fierro viejo que vendan y le entregas al marido. A ver. Buena idea. Oye, dime que es una fonoteca atrás de ti. Sí, caray. No, no, no. Qué locura. Guau. Y me hago así. Ahí están los viniles. Y tengo varias paredes. No, no, no. ¿Cuántos compactos y cuántos viniles tienes ahí, Camilo? ¿Qué es eso? Nunca había visto eso. Miles. Es una locura. Tengo miles de viniles, miles de CDs, miles de cassettes. Sí, soy un loco. Es un loco musical usted, mi querido Camilo Lara. Eres un loco musical. Y hoy te animaste a hacer un vinil. O sea, que ya regresaron los viniles. ¿O cómo está el tema? Cuéntanos. Claro, yo, bueno, entre los fans de la música, cuando ya no hay objetos y la gente consume en digital, el vinil se vuelve como la única cosa que puedes tener. Y son muy bonitos porque el arte es grande, lo puedes ver mejor y suena bonito. Es bonito sentarte 20 minutos a oír cada lado de un vinil, ¿no? Oye, cuéntanos toda esta simbología del vinil, de la portada, pues, del disco, del vinil. A ver, ¿lo tienes ahí? Sí, lo tengo. Espera. No, es que es una joya. Oigan, qué fonoteca, no puede ser. Pensar que esos son CDs. ¡Guau! Increíble, Camil. Ven a ver. Mira, esto es un, esto es un, son ideogramas, como eran los códices aztecas o, y el disco son puros ideogramas, son pequeñas y como ideas que cada canción es una de ellas. Y quise plasmar al DF como, como se hacía antes, ¿no? El cielo, la tierra y el agua. En el cielo está, por ejemplo, Mexicana cayendo estrepitosamente porque está en fuego. Está el internet, está el conejo en la luna que va en un, en el satélite Morelos 2. Está la luna que es colonizada por Estados Unidos. La música que viaja y este es el ángel de la independencia. Y luego en la tierra, en la tierra tienes lo que pasa en la calle, ¿no? Que son gente bailando, el camión donde se compran colchones refrigeradores, un Oxxo, un Seven, unos tacos al pastor, aquí temblores todo el tiempo. Y aquí estos están en la entrada del metro, que es una serpiente emplumada que va viajando por toda la ciudad y va recorriendo las distintas estaciones. Y ya más abajo, pues está el agua que, pues son todos los canales y los, los lagos. No, no, no. ¿Dónde podemos comprarlo? Yo quiero uno y quiero regalar muchos. Es un gran regalo. Está precioso ese vinil. Sí, la verdad, súper, súper orgulloso y me gusta que sea un objeto, ¿no? Y que sea un códice, como me gusta la idea de hacer un códice moderno, ¿no? ¿Dónde lo venden? En la página del IMSS, en institutomexicanalsonido.com, ahí lo encuentran. Ay, qué maravilla. Oye, hablando de la revolución del sonido, me mandaron recientemente una grabación que tienes que oír en audífonos, porque es una locura. Oyes por todos lados, como si fueran ocho canales. No sé explicarte. ¿Qué es lo más revolucionario actualmente del sonido que tú sepas? Bueno, el sonido envolvente, ¿no? Toda la tecnología que hay para que vayas a ver una película y que el sonido te pase por aquí, te pase por acá. O sea, ya el surround ya es cosa del pasado, ¿no? Ya hay cosas súper brillantes y geniales. Y hay otras tecnologías increíbles, ¿no? Como se avanza mucho en sintetizadores y en samplers y en tecnología muy a la mano, que es increíble. Que hace 20 años, igual o 30, pues tendrías que tener un estudio monstruoso, ya sabes, y ahora con unos plugins lo tienes. Entonces, hay que saberlos usar, pero es brutal, ¿no? Que todo el mundo tenga un poco acceso a poder hacer música como los Beatles lo hicieron en su época, ¿no? O sea, hoy puedes hacer esa música sin ninguna bronca. Pues yo creo que sí, y además es como que los estudios han ido cambiando y hay puristas los que tienen como un fetiche por los instrumentos originales, pero existen ya virtuales y los puedes usar, los puedes rentar virtualmente y funciona y es increíble. Fíjate la pregunta, Camilo. ¿Hay algún sonido que no se escuche? Bueno. A ver, cuéntanos. La música, la música, yo creo que lo más importante de la música son los silencios, que creo que un buen silencio aplicado da mucho más que mil instrumentos, ¿no? Pues la verdad es que te encuentro muy bien, te encuentro con, me tiene muy impresionada tu colección, de verdad, muy, no podemos acercarnos tantito al mueble. Claro, sí, mira. No, 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 es que, ¿qué es eso? A ver, saca un disco, por ejemplo. Bueno, espera, es que si te enseño, aquí hay más, pues, o sea, como que. ¿Cómo? Sí, sí, ahí es una locura, es una locura. Y viniles, pues, pues, todos estos, mira. No, 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 qué bárbaro, no, a ver, saca uno, a ver, ¿cuál sale? Mira, vamos a sacar un... Ay, es que están tan apretados, pero, mira, vamos a sacar este que es un bonito disco de Herbie Janko. O sea, ¿tienes música de los 70, de los 80, de los 90, de todo? De todo, sí, 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 desde jazz, mucha música mexicana, electrónica, de todo, hip hop, de todo. Soy un loco, me encanta oír música, y muchos de estos los he oído, ¿no? Oye, ¿has tirado algún disco a la basura? Sí, caray. Ay, dime, por favor, por favor, mírame, Inco. A la basura, yo he tirado libros a la basura. No, no, de hecho, bueno, prefiero donarlos, la verdad, y casi siempre los dono. Pero doné como, yo creo que la mitad de mi colección hace unos años, y esto es lo que queda. Y he ido tirando, depurando durante muchos años. Entonces, sí, no, si no me gusta, no tengo... No, yo digo no por donar, claro que donas libros, no. Yo digo de tirarlo a la basura porque no me gustó. Así. Ah, sí, 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 mucho, varios. ¿Cuáles son tus gurús de la música hoy en día, Camilo, antes de despedirnos? Híjole, es que me gusta desde cosas muy modernas, que me gusta mucho el hip hop, la música electrónica, pero también, por ejemplo, me encanta Pérez Prado, Pérez Prado, Prince, son de mis superidos, los tengo al mismo nivel, como que me parecen brutales, pero en mi libro, pues está desde Agustín Lara hasta The Clash, como que los dos los puedo oír y ser muy feliz, ¿no? Oye, y una buena playlist también tienes, ¿no? Sí, estoy en Spotify, ahí pueden seguirme y hago playlist. Ah, yo te voy a seguir en Spotify, no te sigo. Sígueme, sí, yo, sígueme y yo te sigo y así te voy enseñando canciones y tú me enseñas. Eres una maravilla. Vamos a la ruleta, a ver qué te sale, ¿eh? Aguántese, aguántese como los machos, ¿eh? A ver qué te sale. Ay, Dios, ay, Dios. Vamos a ver. ¿La vez que más has llorado? Ay, fíjate que lloré y sigo llorando mucho con Coco. La veo y no puedo dejar de llorar, así no puedo, me parece como una película que me ha conmovido en muchos, muchas veces. Imagínate, la he visto probablemente unas 100 veces y cada vez que la veo como que digo, ay, qué bonito. Pensar que de repente un estudio como Pixar en un momento tan difícil de México y con el tromperismo y con tantas cosas horribles que estaban pasando para nuestro bonito país, que alguien hizo una carta de amor a México y como que eso me desarma. Y, bueno, el tema de las abuelitas también me pega mucho. No sé, digo, estoy muy cerca a la película, pero eso siempre me da mucho, siempre se me salen muchas labiales, la verdad. Híjole, hay que oír esa música. A ver, de la música de Coco, ¿qué nos dices? Fue padrísimo. Estuve trabajando siete años en eso y me tocó investigar todo el tipo de música que hay en México, del norte al sur. Y primero hicimos un mapa de a qué suena México, porque cuando hablas de música mexicana no es posible nada más hablar de mariachis, ¿no? Hay sones, hay bandas, hay música oaxaqueña, de todo tipo. Entonces hicimos un mapa y a partir de eso empezamos a diseñar todo el sonido. Y al final, pues, fue entender cómo, qué sonaría en un pueblito como el pueblito de Coco, moderno, viejo, como muy tecnológico, poco tecnológico, y fue bien bonito, ¿no? Inventar tu propio mundo dentro de un mundo en México, ¿no? ¿Qué te dijo Pixar? Disney, ¿qué te dijeron? Me, la primera vez que me buscaron, me buscaron a mi Facebook y me buscó una persona que me dijo, tal vez no me creas, pero yo soy el director de Monster Sync y de Toy Story. Y es muy chistoso porque busqué música mexicana moderna y me salió un grupo, en primer lugar, lo oyó y no le gustó nada, entonces, pero yo estaba bajito y oyó lo mío y le encantó. Entonces, y me decía, estoy escribiendo un guión sobre México con tu música en repeat, entonces me gustaría conocerte. Y así empecé. Y así empecé por un Facebook. ¿Es en serio, Camilo? Sí. ¡Guau! Y de ahí siete años y cuando terminaste la música y entregaste, ¿qué te dijeron? Ay, fue tanto tiempo y son tan lentas las producciones de animación y pasó muchísimo, muchísimo. Y fue, imagínate, grabamos 150 músicos mexicanos, los mejores, o bueno, hay muchísimos buenos, pero increíbles músicos, fue muy, muy, muy emocionante y fue muy, pasó tanto tiempo que como que no te podías emocionar tanto porque si no hubiera estado siete años, ya sabes, sonriendo todo el día, pero fue un proceso bien, bien interesante, ¿no? Eres un orgullo, Camilo Lara, eres un verdadero orgullo para México. De veras, no sabes lo que yo te admiro. Yo te admiro y te quiero y gracias, en serio. Tú también me admiras y me quieres, Camilo, qué adorado. Oye, cuando veas Coco, invítame a verla contigo, pa' berrear. ¡Ay, Dios! La, la vez en la premier estaba sentado junto al artista que se llama Miguel, que canta la canción. Y, y decía, híjole, es que si me volteo, voy a llorar y Miguel me va a ver. Y, pues, volteo y ya, ya dije, bueno, ya. ¡Ay! Estaba llorando así y de repente veo una mano, me da un kleenex Miguel. Digo, ¡ay, gracias! Y lo veo y estaba lleno y peor que yo, ya son su boca rojo así. ¡Ay, los adoro! Un poco burbuja de horrible. Bueno, por lo menos no estoy solo en esto. La verdad, cuando veas Coco, háblame. Yo la quiero ver contigo. Tú allá y yo acá, pero chillando juntos. Es una joya. Es una joya. Es una gran carta de amor a México. Sí, sí, cómo no. Ay, pues te voy a tomar la palabra. Te mando besos, besos, nos tenemos. Y qué bárbaro, ¿eh? Sí me tienes muy impactada de la cantidad de música que tienes por dentro y en tu casa. Pues gracias. Te mando un besote y de verdad me encanta verte así bien, como siempre, increíble. Sí, estoy bien, Camilo, estoy bien, la verdad. Y muy contenta, muy orgullosa de ti. Porque en México, claro que hay buenas noticias. Tú eres una de ellas. O sea, nada más basta pasar por tu casa para verlo. Cuídate mucho, ¿eh? Y suerte con lo de Miss DF. Claro que sí. Pues un besote y muchas gracias. Gracias, Camilo, cuídate. Bye. No, qué bárbaro. No, 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 no. Imagínense que a través de un mensaje en Facebook lo contactan para hacer la música de Coco. Y nosotros nos fuimos a meter a su casa. Este es un gran espacio. Recomienda Fernanda Talks Home. Y por cierto, hay más de 100 programas que ver aquí, ¿eh? No te los pierdas. Suscríbete. Hasta pronto.